Muy buenas a todos, soy Juandam6, bienvenidos a un nuevo vídeo. Tengo que hacer las presentaciones distintas en Copa Libertadores porque es que estos vídeos ni Dios lo ve, espero que el último haya tenido visitas, esto lo estoy grabando cuando todavía no se ha publicado el último, así que mira, desde ya, déjatele, suscríbete, activa la campanita y empezamos. Comenzamos con el campeón de 1988, que no fue nada menos y nada más que Nacional, Nacional salzó con esta Copa Libertadores, con una camiseta bastante, bastante normalita y que ya hemos visto yo creo que en otros episodios, por lo menos alguna bastante parecida, pero que tiene cosas interesantes para empezar, esa publicidad de Volkswagen, está bastante guay en azul, creo que queda muy bien, mítica camiseta en blanco, con un cuello de salapa súper, súper marcado porque el cuello es enorme, con los colores clásicos de Nacional, ¿no? El azul, el blanco, el rojo creo que queda bastante bien y luego nada, el escudito y la marca que no la ve muy bien, así que bueno, decimos vosotros qué marca era, la verdad no he encontrado información de bastantes años ya, pero bueno, una camiseta que sí que es verdad que es la mítica de Nacional, que no ha habido mucho cambio, pero que ya sí que empieza a introducir cositas modernas, como digo, con la marca deportiva, con el escudo, con la publicidad, al final ya las últimas del anterior vídeo ya se asemejaban y estas también a las camisetas actuales, a las que conocemos hoy en día y vais a ver que a lo largo que pasan estos episodios, que quedarán dos o tres, así que hay que apoyarlo, pues vais a ver que ya, pues evidentemente van a ser las camisetas más modernas y que vosotros conoceréis, pero bueno, ya para empezar, comenzamos con esta de Nacional y de Nacional a Nacional y tiro porque me toca, aunque eso sí, este evidentemente es otro tipo de Nacional, el que ganó la Copa Libertadores de 1989 y lo hizo con esta camiseta en verde, creo que es la camiseta visitante, porque la mítica de Nacional solía ser a rayas verde y blancas, si me equivoco ya sabéis que me podéis corregir, los amigos latinoamericanos vais a saber más que yo en estos temas siempre, entonces bueno, esta camiseta la verdad es que está bastante bien, es verdad que le falta la marca deportiva, pero os prometo que he encontrado como 30 camisetas y las 30 iban sin marca, entonces entiendo que no había marca en aquella época para Nacional, lo que sí que vemos es el escudo, es esa publicidad un poco extraña, no os voy a negar, y una camiseta que es verdad que es de los años casi 90, al final de los 80, pero que se ve bastante más antigua, sobre todo porque le faltan detallitos, vemos una camiseta muy básica, en verde, ojo eso sí, cuello en blanquito, muy bien aprovechado, y también los puños, son detallitos que creéis que no, a mí me gustan, y es una camiseta que tampoco está nada mal, bastante minimalista eso sí, pero que oye, cumple su función, y a mí ese tono de verde me gusta, ya sabéis que no hay tantos equipos que visten de verde, por lo tanto todos los que visten siempre son bastante exclusivos. Nos vamos ahora a 1990 para hablar de Olimpia, que ganó con una camiseta que es cierto, que es bastante normalita, en la línea clásica de Olimpia, que ya habíamos visto un poco en antiguos episodios, de esta sección, Olimpia creo que, no recuerdo que año había ganado, pero había ganado otra, y vimos una camiseta bastante similar, en blanco, con la mítica franja en el medio de la camiseta de negro, queda muy bien, muy bien, luego además ves un cuello que está bastante bien aprovechado, a mí me gusta bastante, que se puede doblar así, en negrito, creo que es la marca deportiva TP, pero no tengo ni idea de cuál es, lo mismo es publicidad, así que aquí ya sabéis que vosotros me podéis ayudar, también publicidad, que no lo había dicho, en la franja, extraño, y el escudito de Olimpia, donde corresponde, la parte más cercana al corazón. Una camiseta que como digo, no está nada mal, sigue siendo bastante básica, pero bueno, puños en negro, cuello así rechulón, perdón, en negro también, rechulón, ojo vaya vocabulario, y luego el blanco, el negro, la publicidad, bueno, una camiseta normalita, pero que también tiene su toque elegante. 1991, aquí he sido planteado un debate, la década de los 90, ¿en qué año empieza? ¿En el 91 o en el 90? Para mí empieza en el 91. ¿Por qué? Porque el año 1 es el año 1, no es el año 0, por lo tanto, la primera década va del año 1 al año 10. Entonces, 1990 sería como el 10, para mí es la década de los 80, justo la última. Ponedme en comentarios qué me hacéis del debate, que es una duda que me interesa. El caso es que, bueno, 1991, Colo-Colo gana la Libertadores con esta camiseta en blanco, bastante, bastante chula, me flipa el escudo de Colo-Colo, queda muy, muy bien, o sea, es un escudazo. Y luego también algo que yo descubrí, y es que llevan justo siempre una línea en horizontal, en negro, como homenaje a un futbolista que falleció hace un montón de años, nunca recuerdo el nombre, pero lo leí en revista Panenka, que por cierto, recomiendo, queda muy guay. El Aridas original también queda brutal, la publicidad en rojo, que ya le da un toque a la camiseta, y luego vemos algunos detalles en azul, en negro, no sé, creo que de las que vamos a ver hoy, a ver, el blanco a mí, ya sabéis que nunca me termina de convencer, pero sí que veo una camiseta bastante interesante, bastante, bastante interesante, de ese conjunto chileno, que como digo, ganó la Copa Libertadores para mí, en el primer año de la década de 1990. 1992, la Copa Libertadores se fue para Brasil, la ganó Sao Paulo con una camiseta muy mítica, muy, muy mítica, entera en blanco, y los míticos detalles con las franjas estas horizontales, en rojo, en blanco y en negro, también mitiquísimo el escudo que vemos por ahí. Vemos una marca deportiva que yo no consigo ver porque la foto está súper pixelada, a mí de primeras me da la sensación de que es penalti, pero lo mismo estoy metiendo la pata y penalti ni existía, pero ya sabéis que aquí a mí me gusta jugármela y si me equivoco, pues me equivoco, hacemos un fe de ratas y lo corregimos así con la ayuda de la gente. Luego, cositas a destacar, así, bueno, el cuello es un poco abierto, no me gusta mucho, creo que tiene por ahí como una línea que lo recorre, una publicidad que se cuela donde debería el escudo, aunque sabemos que en Sao Paulo el escudo suele ir en el medio, y una camiseta normalita con la que Sao Paulo, como digo, ganó la Copa Libertadores de 1992. Vale, pues sí que creo que era penalti porque ahora sí que estamos viendo bien clara la camiseta con la que Sao Paulo ganó la Copa Libertadores de 1993. Lo hizo en esta ocasión con la camiseta visitante, que ya sabéis que respeta siempre los colores de Sao Paulo, el negro, el blanco y el rojo, ese tricolor que hace una camiseta muy, muy, muy bonita, con líneas, en este caso verticales, bastante gruesas, en negro y en rojo, y entre medias la blanquita, o sea, toques perfectos, se ve perfectamente el penalti, el escudo de Sao Paulo donde suelen ir los escudos, la publicidad y luego también llama la atención el cuello. Es verdad que, bueno, mangas y puños no están mal, pero quizá algún detallito, lo que pasa es que en aquella época pues no se postulaba meter, no sé, algún detallito interesante, no sé, yo creo que de todas las que vamos a ver hoy, creo que es la foto que mejor se ve, y desde luego es la camiseta que a mí más me gusta, porque la de Sao Paulo la verdad es que me flipa. 1994, y ojo porque la de Vélez también es preciosa, o sea, la de Vélez a mí me gusta mucho, ese azul me flipa, además en aquella época tan retro, el azul era muy vistoso, muy, muy vistoso, casi parece que reflecta la luz y todo el rollo, no sé, mola un montón, y luego la mítica, esa especie de V, ¿no?, que meten en blanco, vemos también publicidad, el propio escudo de Vélez, la marca deportiva, que en este caso creo que es Umbro, por lo que puedo ver, y eso sí, lo que no me gusta nada, amigos de Vélez, es el cuello, ese cuello en blanco demasiado raro, ¿no?, muy abierto, muy grande, muy, no sé, demasiado, demasiado, muy sobrecargado, raro, mira que a mí Umbro me encanta, y he visto camisetas de Umbro por esta época que me flipan, y no he recordado yo este cuello, así que bueno, pues por Latinoamérica hacían estas cositas, como lo hizo, por ejemplo, con Vélez, con la que, como digo, ganó la Copa Libertadores de 1994, un camisetón, el azul siempre queda bien, esa mítica V en blanco, y sin lugar a dudas, una de las mejores camisetas de este vídeo. Pasamos a 1995, vamos con la camiseta de este equipo, que por cierto, tenéis por aquí la review, esta camiseta de Gremio, que la verdad es que, bueno, utiliza unos colores similares, Penalti también vestía a este equipo brasileño, viste a Sao Paulo, viste a Gremio, bueno, continúa ahí con Brasil, y la verdad es que es una camiseta que también me gusta, es verdad que esta foto tampoco es que se vea muy, muy bien, pero bueno, viene a ser esta camiseta un poco más retro, lo que viene a ser el color azul, el negro, entre medias el blanco, una publicidad en negro, que es verdad que fastidia bastante la camiseta, a mí no me gusta nada, y luego vemos ese cuello en blanco, también bastante llamativo, no sé qué les dio en los años 90 por meter esos cuellos tan grandes, es que tienen que ser súper incómodos para jugar. Yo de hecho tengo una camiseta del Real Madrid, que os dejo por aquí, del año 98, que también tiene un cuello súper grande, y es que eso luego para jugar tiene que ser hasta molesto, pero bueno, no les molestó seguro a Gremio que consiguieron esa Copa Libertadores del 95 con esta camiseta, que a mí me parece muy interesante, aunque como bien les he dicho, para mí, la de Vélez y la de Sao Paulo son las mejores en este vídeo, pero tú en comentarios me puedes dejar cuáles son para ti las mejores, que tengo muchísimas ganas de leerte. Y si has llegado hasta aquí es importante que dejes un like, por favor, apoya esta serie, que tengo que comer. Por aquí te puedes suscribir al canal, aquí te dejo el último episodio de esta serie, como vengo diciendo, a ver si podemos seguir haciéndola, hay que darle apoyo, sigue en mi Instagram donde hago contenido exclusivo, activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Adiós!